Precioso lo que se vivió ayer, ¿cómo lo vivieron ustedes? Sí, la verdad que increíble. Estamos súper contentos, la verdad que superaron esas expectativas. Muchas horas de trabajo, días exa de ensayo, así que la paciencia y la guerra de los chicos hicieron posible la noche espectacular de ayer, así que la verdad que súper felices. Carpe Diemne estuvo presentando esta muestra anual en el Teatro Español de Magdalena y lo que hacíamos, un balance por ahí con la gente que estábamos allí presentes, el tema de la variedad de la gente que concurre a Carpe Diem, todas las edades. Sí, sí, tenemos gente desde los 3 años hasta los 60 y largos, así que sí, aparte también fue una muestra variada. En Carpe Diemne no solamente damos clases de comedia musical, sino que también de otros tipos, tanto folclore, tango, canto, ritmos, así que estuvo variadito el espectáculo de ayer. Y bueno, el cierre fue también el comedia musical, así que... Y bueno, y nuestras pequeñas que hicieron el cuadro de las sirenitas también, eran nenas de 3 a 6 años que la verdad que estuvieron increíbles. No se puede creer que hay nenas de 3 años, tan chiquititas, canten, bailen, actúen, la verdad que eso es maravilloso para nosotros. Está bueno esto que decías vos de, bueno, contarnos qué cosas se pueden hacer en Carpe Diem, no solamente comedia musical, así que aprovechamos para extender la invitación a la gente que se quiera sumar, ¿no? Sí, por supuesto, siempre tratamos de brindar mucho más, siempre escuchamos los pedidos de nuestros alumnos y siempre tratamos de, año a año, incorporar más actividades para brindarles lo mejor a nuestros alumnos. Claro, ahora se van a tomar vacaciones y se sequían unos días, me imagino, hay que descansar después de tanto trabajo. Ahora nos queda una semana muy bonita porque hay que preparar el cierre de año con los chicos, pero ya esta semana, ya enero, nos tomamos un descanso y volvemos a partir de febrero con las inscripciones ya para el 2016. Bien, bueno, recordarnos entonces el tema de los cursos, que lo decías recién, recordarnos para ir cerrando si no te quitamos más tiempo y dejar abierta la invitación para que la gente el año que viene se sume. Perfecto, sí, vamos, tenemos tango, folclore, canto e interpretación, ritmos coreográficos, iniciación a la comida musical, que son las más pequeñas, y comida musical infantil, pre-adolescentes y adultos. Los niños... Y también tuvimos maquillaje este año. Ah, bien, o sea, constantemente también, bueno, van trabajando en eso, en ir agregando novedades, propuestas nuevas. Exactamente, sí, sí. Gracias.